El Chelsea ganó 3 puntos importantes en el partido de la Premier League del jueves 3 de noviembre de 2022 contra Norwich City en Carrow Road, el club formado por Thomas Tuchel pudo ganar con un marcador de 3 a 1. El ruido que se produce fuera del campo no parece afectar la mentalidad de los jugadores para competir. Como se sabe, a pocas horas del partido, el público quedó conmocionado por el gobierno británico que sentenció al dueño del Blues, Roman Abramovich. Dejemos esos problemas a un lado y centrémonos en el juego. En el minuto 3, el Chelsea ya había hecho presente a la afición del Norwich en Carrow Road con un gol de Trebocha Lová, aprovechando una asistencia de Mason Mount, 1 a 0. La ventaja de 1 a 0 no es suficiente para un club como el Chelsea. En el minuto 14, lograron aumentar su ventaja a 2 a 0. Esta vez Mount puso su nombre en el marcador como goleador con la ayuda de las asistencias de Kai Havertz. El Chelsea obtuvo una serie de oportunidades, incluido el cabezazo de Andreas Christensen en el minuto 28 que se extendió por el costado de la portería, pero ninguno de ellos pudo producir un tercer gol. El 2 a 0 duró hasta el descanso. Segunda ronda Ambos equipos comenzaron la segunda parte con sustituciones, Norwich sacó a Christoph Simmermann y Matthias Norman para colocar a Lucas Rugg y Milot Rasica. Mientras tanto, Chelsea reemplazó a César Azpilicueta con Riven Loftus-Cic. Chelsea todavía dominó la segunda mitad, incluso casi consiguen un tercer gol en el minuto 50, de Kovacic. El balón rodó hacia Mount, quien luego disparó. Desafortunadamente, Tim Krul pudo detenerlo. Multa. Norwich recibió un penalti después de que Chalová hiciera una mano en el área prohibida en el minuto 67. Norwich lo aprovechó mediante la ejecución de Teemu Pukki para cambiar el marcador a 1 a 2. Desde que se creó el gol, el rumbo del partido cambió. Norwich tuvo cinco tiros durante la segunda mitad, mientras que Chelsea tuvo solo dos. Los últimos 15 minutos del partido, el duelo entre los dos equipos se hizo cada vez más encarnizado. Entrando en el tiempo de descuento, Chelsea consiguió el tercer gol anotado por Kai Havertz con la ayuda de una asistencia de N'Golo Kante. El gol acabó con la resistencia de Norwich y le dio la victoria al Chelsea con un marcador de 3 a 1. El gol acabó con la resistencia de N'Golo Kante.